Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con el rostro cansado De tanto llorar Ayer te vi Ayer te vi Ayer te vi Con el rostro cansado Sin poder mirar No te vas a morir Porque a vos te de la gana Y venía a cantombear A las seis de la mañana Y después Ve contar Si seguís Alimentando penas O si pudo Por fin el canto No te vas a morir No te vas a morir Porque a vos te de la gana Porque a vos te de la gana Y venía a cantombear A las seis de la mañana Y después Y después Me contás Si seguís Alimentando penas O si pudo Por fin El canto Donde Tus penas Matar Te vas a morir Y después Si seguís Tres À Si seguís Gracias por ver el video.